Yo soy un sonero, yo solo soy un sonero Y en esta oportunidad, celebro la Navidad con este beso sincero Tú eres el caballero que da prestigio y esencia Por eso todo va en la audiencia Parte de nuestro calibre, en aplausos te recibe hoy aquí en la providencia En aplausos te recibe hoy aquí en la providencia Me lo aprendí sin tardanza Me lo aprendí sin tardanza Este día aquí contigo, en la casa del amigo, se revuelva la esperanza En ti yo tengo confianza Porque demuestra su esencia Y toda la concurrencia Sabe que va este varón camino a la bendición Hoy aquí en la providencia ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! ¡Gracias! El Padre Pedro me invita El Padre Pedro me invita Y no le voy a fallar Que esta iglesia tan bonita Yo tenía que cantar Te tengo que acompañar Si tú me tienes paciencia Yo te aspiro a tu creencia Esta mañana describe Que Pedro a ti te recibe Hoy aquí en la provincia Es el momento mejor Es el momento mejor Y te viene la razón En un solo corazón Sonero y un probador La cultura y el folclor Tienen la misma vivencia No es por cuestión de esa ciencia Que este público es sincero De un probador a un sonero Hoy aquí en la provincia Y ahora para terminar Ahora para terminar Dime que lo necesito Me currán con el cafecito Claro que me voy a dar También lo quiero probar Con azúcar de excelencia Y si usted tiene paciencia Y molestia No le causo Antes Llévese el aplauso Hoy aquí en la provincia Antes Llévese el aplauso Hoy aquí en la provincia Y en la provincia Y en la provincia No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.